Conozca a John y Fátima. Son trabajadores humanitarios como usted, que acaban de comenzar a trabajar para una organización humanitaria. Todos los que trabajan con una organización humanitaria son trabajadores humanitarios, incluso los voluntarios, el personal a corto plazo y los contratistas. La parte más importante de su trabajo es asegurarse de que no perjudiquen a las comunidades a las que sirven. Las personas en esta comunidad han sido afectadas por desastres o por conflictos. Algunas personas, como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, pueden correr más riesgo de sufrir abuso o daño que otras. John y Fátima deben tratar a todos en la comunidad con respeto. Los trabajadores humanitarios no deben aprovecharse de las comunidades a las que apoyan. Si lo hacen, perjudicarán a las personas. Pueden destruir la relación con la comunidad y pueden perder sus empleos. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que John y Fátima deben tener en cuenta? Los trabajadores humanitarios como John y Fátima están en posiciones de poder. Como oficial del programa de otra parte del país, John tiene poder debido a su edad, riqueza, experiencia, posición y género. Como movilizadora comunitaria de la comunidad local, Fátima también tiene poder. La comunidad la ve liderando actividades, trabajando estrechamente con otros trabajadores humanitarios y compartiendo información sobre recursos y servicios. Sea cierto o no, los miembros de la comunidad creen que los trabajadores humanitarios controlan el acceso a los recursos y servicios. Por el contrario, los miembros de la comunidad a menudo tienen poco control sobre el acceso a esas cosas. Debido a esto, las personas pueden sentir que no pueden decir no a cualquier cosa que John y Fátima les piden. John y Fátima deben considerar el poder que las personas piensan que tienen. No deben abusar nunca de su poder. Los trabajadores humanitarios pueden abusar de su poder de muchas maneras. Una de las formas más perjudiciales es a través de la explotación y el abuso sexuales. La explotación sexual es cuando una persona convence a alguien con menos poder de participar en actividades sexuales. Por ejemplo, si un trabajador humanitario ofrece raciones adicionales o dinero a cambio de sexo. Este puede ser sexo incluso sin contacto físico. Por ejemplo, en línea o por mensaje de texto. El abuso sexual ocurre cuando una persona obliga a alguien con menos poder a participar en actividades sexuales contra su voluntad. Por ejemplo, si un trabajador humanitario obliga a alguien a besarlo o participar en actividades sexuales con él. Para ayudar a guiar a los trabajadores humanitarios como usted, John y Fátima, y mantener seguras a las comunidades vulnerables, hay algunos principios importantes que todos los trabajadores humanitarios deben seguir. Los trabajadores humanitarios siempre deben tratar a la comunidad con respeto, tanto dentro como fuera del horario laboral. La explotación y el abuso sexuales amenazan la dignidad de las personas que los trabajadores humanitarios deben ayudar y proteger. Los trabajadores humanitarios no pueden tener relaciones sexuales con menores de 18 años, incluso si es legal en el país. No saber la edad de la persona no es una excusa válida. Los trabajadores humanitarios no pueden pagar por sexo. Tampoco pueden intercambiar empleo, bienes o servicios por sexo, ni siquiera sugerirlo. Los trabajadores humanitarios no pueden tener relaciones sexuales con nadie que reciba asistencia, incluso si esa persona está dispuesta. Si alguno de estos principios se rompe, los trabajadores humanitarios pueden ser disciplinados e incluso perder su trabajo. En muchos países también pueden enfrentarse a acciones penales. ¿Qué pasa si John o Fátima o alguien en la comunidad ve o sospecha cualquier explotación o abuso sexual por parte de otro trabajador humanitario? Deben informar sobre cualquier explotación o abuso posible o real que hayan visto o escuchado. No deben investigarlo nunca ellos mismos. Es el trabajo de otra persona averiguar lo que realmente sucedió. Si trabajadores humanitarios como John y Fátima tienen miedo de informar, pueden hacerlo anónimamente a través del Centro de Coordinación contra la Explotación y el Abuso Sexuales o del Mecanismo de Denuncia de su Organización. Para mantener la confidencialidad de esa información, no deben discutirlo con nadie más. Todas las organizaciones de ayuda deben tener un mecanismo claro y fácil para que las personas compartan sus preocupaciones. Queremos que todas las personas estén y se sientan seguras y protegidas de cualquier daño. La Explotación y Abuso Sexuales se aprovechan de las personas vulnerables. Todos nosotros debemos prevenir la explotación y el abuso sexuales. Todo lo que John y Fátima han aprendido en este video también se aplica a usted en su función. Si tiene alguna pregunta sobre esta capacitación, póngase en contacto con la persona de enlace sobre explotación y abusos sexuales o protección de su organización. O puede hablar con su supervisor, director de protección de violencia de género u otro director técnico. Para mayor información, consulte www.interaction.org. www.interaction.org